Se acerca el 14 de febrero, el día donde todo es amor y más amor Donde estás pensando en qué regalarle a esa persona que tanto estimas O quizás ese sea el momento indicado para declararte a la persona que te gusta ¿Pero qué pasa aquí? Que no todos tenemos con quién pasar este 14 de febrero Ya sea porque unos días antes se terminaron O quizás porque no tienes novia desde hace 5 o más años Es el caso mío O solo tal vez quieres ese día para declararte Y al momento de hacerlo no sea lo que esperabas Para esos casos y otros similares Les traigo un top de 5 canciones para pasar este 14 de febrero Solos Nota, en este top el orden de las canciones no quiere decir nada Solo las enumere para tener un orden La primera canción en esa lista es un clásico desde hace unos años atrás Para ser exactos, dos Pues a quién no le ha pasado que en una relación se entregan completamente Y creen que la otra persona siente lo mismo Y después se dan cuenta que no era lo que pensaban Pues la neta a mí no, pero pues no voy a meterle paja al video Pues esta canción está especial para tocarla en la peda con tus amigos O dedicarla a esa persona que no fue lo que creíste Aunque la última opción no la recomiendo mucho Porque después se arrepiente de lo que hacen Y seguimos rompiéndola para los despechados Esta canción está especial para todas aquellas personas que vivieron una tradición Pero no solamente de su pareja Sino que también de otra persona a la cual apreciaban mucho Esta será la última canción para los dolidos Esta canción está especial si fuiste el o la, otro u otra de esa persona que tanto querías Nunca lo supiste Y bueno, te enteraste y no sabes cómo decirlo Pues esta canción está especial para dedicar De aquí en adelante se viene lo bueno En esta canción no se tome la letra tan literal porque en verdad ¿Cuántas personas de aquí le han puesto implantes e invertido en operaciones a una mujer? Bueno, esta canción está especial para dedicarla en el hipotético caso De que haya tenido una mejora esa persona estando a tu lado Y te lo haya agradecido alejándose de ti Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Y pues en el primer lugar les dejo esta canción Que no ocupo de escribirla Sé que ustedes entenderán qué hacer con esta canción ¡Suscríbete! 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 tu puta madre chingas a tu puta madre Chingas a tu puta madre Chingas a tu puta madre